Buenas tardes, transcurre el día con mucha calma en prácticamente toda la República Mexicana. Así lo podemos observar en la imagen de satélite que nos ofrece, pues una imagen bastante limpia, en donde la nubosidad pues muy escasa, apenas acercándose sobre el noroeste de la República Mexicana. Y a partir de que comience el fin de semana, mañana esperamos el paso de un sistema frontal, el cual estará aterrizando por el noroeste de la República Mexicana, el área de la península Baja California, y estará recorriendo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Posterior, Tamaulipas, en donde los mayores efectos van a ser buenos porque desciende un poquito las temperaturas y es que ya han tenido tardes muy complicadas en toda esta zona de la República Mexicana. Es por eso que ayuda el paso de este nuevo sistema frontal. Pero hacia el centro del país, aunque hay mañanas agradables, el común o el general es que las temperaturas se están registrando muy calurosas durante las tardes gracias a este sistema de alta presión que va a permanecer por lo menos hasta que termine esta semana. En lo local, 35 grados hoy para la tarde, soleado y muy caluroso, en resumen, con viento en calma para la noche. Se prevén 26 grados en la temperatura y que pasen las próximas horas, bueno, más allá de que comenzamos el fin de semana, será bajo un ambiente que tiene una reducción en las temperaturas, 33 grados el viernes por la tarde, mañana. Sábado y domingo se prevé soleado y la temperatura que sube por lo menos a los 32 grados. Es el pronóstico local, aprovechamos para viajar, aunque sea a través de este medio, a Puerto Vallarta, en donde la situación es similar, la temperatura es de los 19 a los 27 grados, el calor no es tan extremo, pero sí se presenta o se empieza a sentir ya desde las primeras horas del día. Para esta noche, 23 grados en la temperatura, mientras que en Ciudad Guzmán, esta tarde se prevén 30 grados. Soleado, mañana parcialmente soleado y hasta 30 grados para el próximo sábado, y van a ser 72 horas, contando desde ese momento en las que se acumulan las altas temperaturas. Y si acaso el ambiente fresco se mantiene nada más muy temprano, 13 grados hoy, la mañana del jueves hasta los 11 en la mínima. Para Lagos de Moreno, 34 grados para hoy. Soleado y ambiente muy caluroso, lo mismo que en otras zonas del país. Querétaro, 33 grados, cerca de ellos. Morelia con 32, en Puebla llegando a los 31, mientras que en Cuernavaca la situación es otra historia, porque están muy cerca de los 40 grados hoy por la tarde. Y eso que esta primavera apenas está comenzando y está cumpliendo prácticamente una semana de haber comenzado. Es hasta aquí por lo pronto el resumen en la información del pronóstico del tiempo. Quédense con nosotros. Yo vuelvo más adelante. Quédense con nosotros.